¡Cumbia! Yo que yo soy borracho y lloro por ella Por ella, por ella Que ella es la única mujer en la que cae pa' mis penas Por ella, por ella Mi gran se me son porque yo no conocí Por eso que te necesito Solo a ti como ese hito necesito el agua Que ella es la única mujer en la que cae pa' mis penas Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Solo por ella, solo por ella Solo por ella Solo por ella Salud, salud Solo por ella Con la maldita botella en la mano ¿Sí o no? Arriba los cerveceros Oye, mi gente, salud Vamos por la cumbia, refrescante Con mi gente, la dulcita Gozado Son los reyes de la cubria Originales Por todo Por ella Por ella, por ella, ella es la única mujer en la que calma mi pena Por ella, por ella, mi heranza empezó cuando yo la conocí Es por eso que te necesito, solo a ti con veces yo te necesito el agua Ella es la única mujer en la que calma mi pena Por ella, por ella, solo por ella, solo por ella Solo por ella, solo por ella, solo por ella Solo por ella Salud, salud, arriba en la cerveza Poder ser los tomadores Y gente, le vamos a la dulcita Vamos a la dulcita Cumplea La cumbia Salud, salud Solo por ella Solo por ella Solo por ella Por ella, por ella Por ella, por ella Solo por ella, por ella Solo por ella Solo por ella Solo por ella, solo por ella